La palabra mágica Disposición para estar de buenas o para estar de malas Esa decisión todos la podemos tomar La primera decisión de la mañana es la disposición La actitud ante la vida Quiero que por favor en el baño Lo primero que tenemos que hacer en la mañana ¿Saben qué? Lavarnos los dientes Es asqueroso, buenos días Lo primero que tenemos que hacer en la mañana Para poner la pasta dental El cepillo y lo tenemos que hacer así Tenemos que sonreír ¿Cómo estás? Hay gente que dice otra vez tú Quiero que por favor Me pongan cuatro círculos Uno con una jeta fea, fea, fea Jeta completa le vamos a llamar Luego media jeta Cuarto de jeta Y una sonrisa mágica Decide con qué jeta Vas a salir ese día Mañana Hay muchas gentes Hay empresas que llegas Parece que hay concurso interno De la peor jeta del día Fíjame si no es cierto La peor jeta Y luego viene lo más impresionante Lo más impresionante con las famosas Hay gente que en lugar de saludar Ladra Llegas a un mostrador Una recepcionista Y... Yo nada más quería un boleto de avión Perdón Yo nada más quería comprarle algo Señores La actitud Te puede cambiar la vida La actitud de la gente es soberbia ¿Qué es la soberbia? Una actitud Todos los demás son menos Hay gente que te da la mano y te dice Tócame ¿A poco no? Y además Todos queremos que los demás cambien Eso es soberbia Hay mucha gente que salgo de las conferencias Y me dicen Miguel Ángel Lo que dijiste en la charla Le cayó como anillo al dedo A mi compadre A ti no te cayó ningún No, no, a mí no A mí no, a mí no Yo antes me creía perfecto Ahora ya estoy convencido Muchos de ustedes Fíjense Lo estoy observando Afortunadamente con la luz Ayer que estábamos con más de 30 mil personas En el estado nacional Pues no veía nada Estaban re lejos Aquí me encanta Así como que Después de auditorios de 35 mil Aquí como que me siento en pete Comité Desde hace rato Algunos se están codeando Escucha huevón Escucha Ponte alerta Esto va contigo Esto va contigo No, no es por mí Es por ti Acción de humildad Lo que les voy a pedir ahorita Es un acto de humildad Quiero que levanten la mano Todos aquellos que estén pensando El que debería de estar aquí es El huevón de mi jefe Poquitos, ¿eh? Poquitos, ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque muchos jefes están aquí hoy, ¿sí? No, usted no, jefe No, usted no, 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 no Usted está bordado a mano, jefe Usted Es otra cosa En esta vida Bueno ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud A partir de hoy Quiero que cambiemos todos de actitud Si no tienes trabajo Piensa que buscar trabajo Ya es un trabajo Tampoco no Dedícale 8 o 10 horas diarias A buscarlo Pero además ve con una actitud diferente No llegues a tocar la puerta Ay, me da trabajo Estoy muy jodido No sé qué hacer ¿Quién te va a dar trabajo? Te van a dar limosna, carajosa Es una sonrisa Quiero trabajo Quiero ayudar Quiero apoyar Quiero estar Entonces empieza a subir La actitud te cambia La mañana, por favor Tenemos que aprender Esto se llama neurociencia, ¿eh? No es conductismo light Es neurociencia Tenemos unas supercarreteras neurales De esas convicciones Que hemos hecho a través de los años Que se han hecho senderos surcos Que nos han marcado el cerebro negativamente Si tú dejas de transitar esos surcos Los surcos se borran Igual que en el bosque ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuevas supercarreteras neurales ¿Y cómo se abren? Repetición, repetición Así como se hicieron los otros Vamos ahora a borrarlos Creando nuevos surcos Ejemplo ¿Cuántas veces vamos al baño en un día? No sé ¿Tres veces? Ah, no es cierto Vamos más ¿Sí? Hay hombres y mujeres miónicas también O sea Cada vez que vamos al baño Les voy a recomendar Háganlo, ¿eh? Lo tienen que hacer durante 21 días Para que se crea la supercarretera neural Cada vez que entres al baño Antes de salir un minuto Parado en el espejo Así Claro, la primera vez que lo hagas Te vas a decir ¡Ay cochino! ¿Pero qué sucede? A los 21 días Te surge natural Fresco Ya pasó a tu inconsciente Ya lo pasaste al disco duro Pero eso es insistir Es disciplina 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 Pero toda la vida Por favor, en las mañanas Yo la traigo Hay periodistas aquí Levanten la mano si hay periodistas Aunque la voy a agarrar ahorita con ellos, ¿eh? Bueno Los periodistas Tienen una responsabilidad social enorme Porque crean lo que se llama Una ecología emocional O contaminación mental Las noticias son Mugre, 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 más mugre A ver, levanten la mano ¿Quién tiene de casualidad Control remoto de televisión? No tengan hueva, levántenla O sea Bien Señores, ¿cuál es el primer disparo En la mañana? Despertando, despertando Lo primer disparo que escucha ¡Pau! Despertar Es semejante a una flor Entra la luz Estás volviendo a un estado consciente En ese momento Entra en ti la vida Consciente Sales del inconsciente al consciente Por supuesto Lo primero que queremos hacer Es enterarnos Informarnos De toda la mugre Que produjo el mundo El día de ayer, ¿sí o no? ¿Qué queremos en la mañana? Nuestra primera dosis de caca Luego nos bañamos El radio Más caca, por favor Te subes al coche Más caca, por favor ¿Cómo llegas a trabajar? Cagado Hay algo que es muy importante En la mañana Pro Aunque ustedes no lo crean En Disneylandia Hay auditores De actitud Hay un auditor a la entrada De cada empleado Y son Ciento Dos mil empleados Y tienen que pasar Por encima Por enfrente de un auditor Para ver si traen La sonrisa puesta Es que a mí no me nace La sonrisa Esto no es embarazo Te dicen Váyase a una empresa Getona Aquí no puede trabajar Aquí todos tenemos que sonreír Por regla Es la política Será importante En un banco sonreír En un changarro sonreír En una bodega La sonrisa es vital Fundamental Es una contraseña Entre los seres humanos La sonrisa ¿Cuál es la distancia Más corta entre dos personas? Voltense a ver Y sonríen Voltense a ver Pero sonriendo No jetones O sea que una sonrisa Coño ¿Cuál es la distancia Más corta entre dos seres Que se aman? ¿Cuál? Pues un beso A ver des un beso Ja 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 Los militares no Ustedes no O sea...